Música Los ojos del mundo estuvieron puestos en Bolivia Ya que se presentó de manera oficial la ruta del Rally Dakar 2014 Donde nuestro país será parte de esta competencia internacional En su sexta edición en América del Sur El Rally Dakar en Bolivia ya es una realidad La danza y la belleza natural que forman parte de la riqueza boliviana Fueron parte de esta presentación Música El Salar de Uyuni formará parte del recorrido el 12 y 13 de enero del próximo año Disfrutarán de las bellezas del Salar de Uyuni y de su región de Potosí Es la competencia que describe de la mejor manera los valores del evento Por el coraje, la solidaridad y la tenacidad Evo Morales Ayma, presidente del país, no ocultó su satisfacción Porque Bolivia y es parte del Rally Dakar 2014 Imagínese Que Dakar Va por la ruta de la Quil Y por los salares Que tiene Bolivia Ya tenemos garantizado Dakar Bolivia, Dakar y Bolivia Muchas gracias Gracias Aplausos 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 Gracias.